Estar al aire libre, lindo, eh, linda la conferencia de prensa, al aire libre, fantástico, sobre todo para los que no nos gusta el frío. Bueno, ya les dije, muchachos, hagan las conferencias de prensa de esta, si no les cuesta nada. Bueno, les contábamos la semana pasada, a través de masternews.com.ar, una grata noticia, una muy buena noticia para el distrito de Rivadavia, fundamentalmente para el hospital de nuestra ciudad, es que vamos a tener un nuevo médico cardiólogo que va a estar atendiendo aquí en nuestro hospital a partir del mes de agosto, y la doble satisfacción o la doble alegría que además de tener un nuevo médico cardiólogo aquí en nuestra ciudad, este nuevo médico cardiólogo es oriundo de nuestra ciudad, es hijo de una reconocida familia de aquí de nuestra ciudad, y con él vamos a charlar un poquito. Les hablo del doctor Juan Manuel Gómez, a quien estamos saludando a través de la línea telefónica. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo te saluda. Hola Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, ante todo agradecerte que nos atiendas. No, no, ¿por qué? Bueno, me imagino que con mucha expectativa, con mucha alegría para comenzar a desarrollar tus tareas en el hospital. Sí, la verdad que sí, muy entusiasmados, con ganas de arrancar lo antes posible, y nada, ponerme a trabajar ahí en el hospital, y tener un médico cardiólogo disponible permanentemente acá. Claro, qué importante, qué importante. Bueno, Juan, contame un poquito tu historia, contame un poquito dónde estudiaste, dónde te fuiste a hacer la carrera de medicina, contame un poquito. Yo estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, arranqué en el 2014, perdón, en el 2002, y en medicina en el 2004. Hice tu carrera en Aguba, después hice mi especialización en el hospital Pirovano, y continué la especialización en la Fundación Favaloro, hasta este año que terminé en la Fundación Favaloro. Así que, ¿estuviste haciendo especializaciones durante cuánto tiempo? ¿Cómo, Ricardo? ¿Estuviste haciendo especializaciones durante cuánto tiempo? Y la especialización la arranqué en el 2013, así que del 2003 a la fecha. Ajá, mirá vos. Bueno, seis años que uno imagina, digo, te deben haber llenado de diferentes experiencias esto, ¿no? Sí, por supuesto. No solo en cardiología, que fue donde yo me especialicé, sino que aparte estuve trabajando como titular de guardia en el Hospital Durán y en el Hospital de Vicente López. Juan, digo, uno habla de esos hospitales, digo, de Vicente López, del Hospital Durán, al nombrarse a la Fundación Favaloro, digo, las cosas que uno debe ver, la experiencia que debe tomar y el conocimiento que debe adquirir ahí en esos lugares. Sí, sí, sí. Sobre todo el hospital público, en el cual la demanda es muy grande, se adquiere un caudal de pacientes que conlleva a que uno tenga permanentemente en práctica, no solo en lo que confiere a la especialización en sí, sino que aparte de los que trabajamos en la guardia externa como clínica médica o como emergentología, la variedad y el caudal de patologías es muy abundante. ¿Es tan así como la pintan la vida de un residente? La vida de un residente es de lo más duro que yo conozco. Mirá vos. Sí, pero sobre todo en los primeros años donde uno arranca a hacer experiencia y está en un mundo nuevo que tiene que conocer, con dinámicas nuevas que tiene que conocer, y que obviamente se hace todo el trabajo que es más arduo, como corresponde, ¿no? A medida que uno va creciendo en el conocimiento, puede llegar a empezar a tomar decisiones que en primera instancia no puede. Pero como se dice habitualmente, tienes que pagar derecho de piso. Digámoslo que es así. Claro, exacto, exacto. Juan, ¿y qué te fue lo más duro de la carrera en sí de medicina? ¿Hasta que dijiste tengo el título en la mano? El título en la mano lo dije cuando me recibí. Por eso, pero... Nunca lo dije antes, porque uno nunca sabe. Hasta ese momento, ¿qué fue lo más duro? ¿Cómo? Hasta ese momento que tuviste el título en la mano, ¿qué fue lo más duro que te pasó o lo más impactante que te pasó? Lo más difícil obviamente son los primeros años, porque lamentablemente uno no sale con una capacitación del secundario que es óptima como para ir a enfrentar directamente la universidad. Entonces, lo más difícil es eso, arrancar con otra dinámica, con otras exigencias, a otro ritmo. ¿Y en qué momento de la carrera dijiste, esto es lo mío, realmente elegí bien, realmente es esta mi profesión, lo que yo elijo para el futuro? ¿En primero, en segundo, en tercero, en cuarto año? ¿En qué momento? Y uno se da cuenta realmente qué es la medicina cuando ingresa en el ciclo hospitalario, que es a partir del tercer año, que es cuando vos empezás a tener contacto con pacientes, cuando empezás a tomar la dinámica del hospital, cuando realmente te encuentras con la patología y con lo que es la salud en la Argentina. Hasta entonces, uno es simplemente un estudiante en una silla 12 horas por día, pero ahí realmente es cuando uno toma en contacto con la medicina. ¿Y es como que a partir de ahí se te hace más llevadero el estudio? Es más llevadero porque uno se siente útil, más allá de estar sentado estudiando. Uno está con el paciente, está en contacto con la política que maneja los hospitales y todo lo que conlleva eso. Entonces, ahí uno se empieza a decir, bueno, estoy trabajando de esto, estoy aprendiendo realmente con los pacientes, y entonces cuando uno dice, esto es mío, esto es para mí o esto no es para mí, ese es el punto de inflexión. Hasta ese entonces es un estudiante de cosas básicas y que obviamente es lo más difícil, porque estar sentado todo el tiempo estudiando es la cuestión más ardua. Sin dudas, sin dudas. ¿Y en qué momento decidiste que la cardiología era lo tuyo? La cardiología empezó a gustar ya desde el segundo año, incluso antes de entrar en el ciclo hospitalario. Me parecía la especialidad más abarcativa, interesante. La cardiología maneja todo, desde la química, la física. Entonces es una especialidad muy compleja, no tanto a lo manual, sino más bien a lo teórico, pero que conlleva conocer mucho de la fisiología, que es lo más lindo de la medicina, sin duda. ¿Sos médico cardiólogo cirujano también? No, 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 soy médico cardiólogo clínico. En la cirugía hace el cirujano cardiovascular, periférico o torácico, pero no el cardiólogo. Ajá, o sea, simplemente estudios nada más. Digo, simplemente, por decirlo de alguna manera, ya sé que es algo complicado, pero digo, estudios nada más y patologías. Exactamente. Hay algunas prácticas cardiológicas que obviamente conllevan a una cierta intervención, pero no es, digamos, abrir un tórax. Claro, ahí está. Juan Manuel, ¿y con qué hospital te encontraste aquí, en nuestra ciudad? Porque, digo, imagino que no habrás venido durante el tiempo que has estado estudiando, no habrás venido muchas veces a conocer, a ver al hospital, a ver cómo iba progresando y demás. Al hospital lo conozco de toda la vida porque soy de acá. Seguro, sí, sí, sí. Pero después de mucho tiempo, que obviamente nunca me tuve que atender, y lo vi hace dos años, que me mostró cómo estaba el doctor Cragniolino, que debo reconocer siempre fue muy amable y muy ameno conmigo, y quien fue el que se comunicó hace mucho tiempo conmigo para ver si tenía interés de volver. Y realmente me encontré con un hospital en muy buenas condiciones, muy buena, mucho mejor de lo que yo me hubiese esperado, con una, digamos, infraestructura tecnológica apta para lo que se necesita acá, ¿no? Claro. Muy buen hospital. Está, está. Y a tu entender, ¿qué le haría falta en equipamiento para tu especialidad al hospital? La realidad es que yo todavía no conozco bien en profundidad todo lo que tiene el hospital, pero sinceramente, a lo que conlleva la práctica clínica, la realidad es que no le haría falta nada. Y está, y está. Obviamente, sí hay, por ejemplo, hay cuestiones que uno como cardiólogo a lo mejor desearía tener, pero que no son posibles de sostener para una cápita como tiene América. Sería imposible sostener. ¿Tenías la idea de volver a nuestra ciudad o tenías la idea de quedarte en una urbe más grande? No, siempre tuve ganas de volver a América. Obviamente, cuando tuvimos la nena con mi mujer, el deseo se hizo más intenso, más necesario. Y ya, a medida que uno fue también envejeciendo en Capital y viendo la dinámica y hacia dónde va la salud en Buenos Aires, uno más allá porque uno nunca se adapta, o por lo menos yo nunca me adapté a Capital. Entonces, siempre tuve el deseo de volver. Sabés que con mucha gente que hablo, que les ha pasado que se han tenido que ir a estudiar y han formado familia y tienen hijos y viven en otro lugar, dicen, la tranquilidad que hay en América para criar a los chicos no la encontrás en ningún lado. Digo, y eso debe ser una razón importante también que te decide a volver, ¿no? Y es la razón. Los hijos son la razón. Obviamente, nosotros tenemos los dos, tanto mi mujer como yo, tenemos la familia acá, por lo cual también conlleva un interés mayor. Y aparte, la libertad con que un chico juega acá en la vereda o puedas estar tranquilo afuera jugando, es impagable. Sin duda, sin duda. Juan Manuel, ¿y vas a atender en consultorio privado también? Por ahora no voy a arrancar en el ámbito privado. Me voy a tomar unos meses para dedicarme todo el tiempo al hospital y arrancar con la dinámica de confiar al servicio de cardiología del hospital y obviamente conocer a los profesionales, que muchos me falta todavía conocerlos, conocer a toda la gente del hospital y sobre todo arrancar bien con el servicio y trabajando por ahora solo del hospital y concentrado en eso nada más. Bueno, nos pone muy contentos que vuelvas a nuestra ciudad, que tengas la posibilidad de desarrollar tu carrera, de desarrollar tu título aquí en nuestra ciudad. Y digo, cuando uno pone una nota así, a través de nuestro diario o a través de nuestras redes sociales, se llena de mensajes, infinidad de mensajes, de personas felicitándote y nada. Y eso, sin ningún lugar a dudas, también llena el alma. Sí, por supuesto. El cariño siempre es bienvenido. Lo que espero es poder responder como profesional y estar disponible para todo aquel que lo necesite. Obviamente soy un chico de pueblo, así que bastante accesible. Así que todas las personas que puedan estar requiriendo de una ayuda, estaremos disponibles. Che, y Reynoso te invitó a tomar unos mate y te dio mate solo. No hubo una factura, no hubo nada, ni siquiera un pedacito de torta, nada. El señor intendente está bastante ocupado el día que me recibió. Bueno. Juan Manuel, te agradezco mucho el contacto y desearte todo lo mejor en el desarrollo de tu profesión aquí en nuestra ciudad. Te agradezco muchísimo, Ricardo, por tu tiempo y disponible para lo que necesites. Bueno, y ojalá tengamos bien fuerte y bien sano el corazón los rivadavienses. Así que, nada, vos vas a ayudar a que esto sea así. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por atendernos. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el doctor Juan Manuel Gómez, cardiólogo, hijo de nuestra ciudad, que va a comenzar a atender en el Hospital Municipal de Rivadavia a partir del próximo mes, del mes de agosto. Lo escucharon, ¿no? Escucharon el tiempo que le ha llevado obtener su título, el tiempo que le ha llevado desarrollar su carrera, el tiempo que le ha llevado y que le ha insumido precisamente adquirir esos conocimientos. Bueno, ¡Gracias!